¿Qué es el proceso de designación de rector o rectora en la UNAM? El proceso de designación de rector o rectora en la UNAM ha sido históricamente un momento de coyuntura que nos pone en el ojo público. En este momento nos encuentra en un periodo de transición, digamos, porque durante la última rectoría, los últimos ocho años, ha habido cambios importantes en el proyecto institucional, en la estructura de la universidad. El presente, lo que está requiriendo la sociedad, la comunidad universitaria en particular, lo que está solicitando es no un cambio radical de la ley orgánica, sino saber qué es lo que sucede, saber cómo se toman las decisiones. Considero que los temas y las agendas relevantes en este periodo están, uno fundamentalmente, que es el que no se quiere tocar públicamente, que es la relación de la universidad, de las autoridades con el gobierno federal. Creo que esto es fundamental para quien llegue a la rectoría. ¿Cómo se va a tener esa relación? ¿Cómo se van a generar puentes de comunicación? Y específicamente ver cómo la universidad, que ha sido vocera, que ha sido líder para las instituciones de educación superior en el país, cómo se va a seguir situando en ese espacio para hablar de ciencia, tecnología, educación, y una cuestión bien importante, la internacionalización. Definitivamente uno de los elementos fundamentales para pensar en esta nueva gestión que se viene será el lugar de los profesores de asignatura, que nacieron o surgieron en momentos históricos específicos y que hoy no responde ni el espacio que tienen, ni el reconocimiento que tienen a toda la labor que hacen.